la profecía autocumplida si se le grita a alguien mil veces tirano tirano y tirano entonces esa persona terminará por convertirse en uno en psicología este curioso efecto es denominado profecía autocumplida lo que se refiere a la relación que hay entre las expectativas que se tiene de alguien y cómo terminan por hacerse realidad sea pues este el caso de petro lo que se dice un político siempre está viciado por la adulación la crítica excesiva o perniciosa pero hay una regla general y es que aunque sea rumores de alguien sólo se puede predicar lo que es francamente creíble por decirlo de alguna manera si el río suena piedras lleva la comunicación en política se basa precisamente en desenterrar esas piedras y lanzarlas contra el contrincante esconder las propias o mostrarlas cuando esto sea conveniente en términos estratégicos en el caso de petro no le llovían piedras sino rocas gigantescas que carga como fantasmas que siempre han determinado su discurso en campaña y ahora en gobierno se hacen más que predecibles expropiación estatización chavista socialista arrogancia soberbia tirano dictador anti demócrata son algunas de esas etiquetas adjetivos y sustantivos con las que petro y sus simpatizantes han tenido con que lidiar tratando a costa desmentir o desmeritar las acusaciones de quienes en efecto inflaron la imagen de petro desde la estigmatización sin embargo el poder del lenguaje es tan asombroso que uno se podría preguntar si se le grita a alguien mil veces tirano tirano y tirano entonces esa persona terminará por convertirse en uno en psicología este curioso efecto es denominado profecía autocumplida lo que se refiere a la relación que hay entre las expectativas que se tienen de alguien y cómo termina por hacerse realidad sea pues este el caso de petro algo que no advierte una oposición acérima cualquiera que sea es que entre más y más se vitupere a un contrincante más posibilidades existen de que ese monstruo creado para manipular los imaginarios sociales se haga realidad en el cuerpo del político difamado piénsese de la siguiente manera una idea mala repetida mil veces se hace esperable y por lo tanto realizable y a la larga no tan dañina porque siempre las cosas pueden ser peores es más grande el miedo humano a lo desconocido que a lo que ya conoce o por lo menos distingue por eso quienes esperaban lo peor de petro siguen alimentando su sesgo de autoconfirmación y quienes lo defendían en el mejor de los casos están en la decepción mientras otros más radicales ven su propia versión de la profecía cumplirse cuál es ese petro con el que comulgan